Hola a todos y bienvenidos al informativo semanal de InfoDefensa Televisión, el programa que ofrece un resumen de las noticias de defensa y seguridad más relevantes de la semana. Comenzamos. El nuevo buque multipropósito Carnota de la Armada supera la evaluación operativa. Las Fuerzas Especiales de Francia eligen el mortero Alacrán de la española NTGS. El A400M del Ejército del Aire reabastece por primera vez a los cazajarriér de la Armada. La española FMG ampliará su cartera de munición de 120 milímetros para carro y abrirá una línea de nitroglicerina. El gobierno aprueba la compra de drones mini de Aláfija para las Fuerzas Armadas por 45 millones. El Ejército de Tierra adjudica a Santa Bárbara Sistemas un contrato de 20 millones para poner a punto carros leopardo. Italia se suma a España y Alemania y ya tramita la compra de otros 24 cazas Eurofighter. Eurofighter españoles se enfrentarán a cazas F-35 en el ejercicio Arctic Defender en Alaska. Test Defense muestra el interior del VCR 8x8 Dragon. El Carnota ya en servicio avanza hacia su plena operatividad. El nuevo buque multipropósito de la Armada ha superado con éxito la evaluación operativa. El Carnota, el nuevo buque multipropósito de la Armada, identificado como A61, acaba de superar la evaluación operativa. Este hito se realizó por parte del Órgano de Evaluación y Calificación de Cartagena, el Evacart, y constituye un paso más hacia su plena operatividad, que está prevista para el segundo semestre de este año. Las pruebas tuvieron lugar en Ferrol y se alargaron durante tres días. El objetivo era comprobar que el Carnota cumple con los 59 requisitos fijados por el Estado Mayor de la Armada. La evaluación incluyó, entre otras, pruebas en puerto y mar para certificar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas embarcados o la verificación del cumplimiento de los requisitos que guiaron el proceso de adquisición. Actualmente, el buque está en servicio, aunque no plenamente operativo. El pasado 20 de marzo efectuó su primera maniobra de remolque junto al buque Sargavia de Salvamento Marítimo. Durante su evaluación operativa, se evaluó de nuevo esta capacidad con el buque de aprovisionamiento en combate Cantabria, con el que compartirá base en Ferrol. NTGS continúa con las ventas en los mercados internacionales. Las fuerzas especiales francesas equiparán el vehículo Polaris con el mortero Alacrán. Francia elige el mortero Alacrán de la empresa española NTGS para sus fuerzas especiales. El sistema irá incorporado al vehículo ligero MRZR D4 de la estadounidense Polaris. La versión de Alacrán seleccionada es la de 81 milímetros. NTGS es la responsable de los sistemas de despliegue del mortero, de apuntamiento y de mando y control, mientras que el tubo es de la francesa Tales. El vehículo Polaris con el mortero incorporado todavía no está oficialmente en servicio, aunque ya hay varias unidades en proceso de homologación. Aparte del mortero, puede transportar hasta 24 granadas. Cabe recordar que el Alacrán, en su versión de 120 milímetros, está en servicio en las Fuerzas Armadas Ucranianas, que cuentan con una treintena de sistemas instalados sobre el vehículo blindado de fabricación local Bars y el Toyota Land Cruiser. También India ha adquirido recientemente este mortero. El A400M español reabastece por primera vez a los cazas Jarrier de la Armada. Este hito ha tenido lugar durante un reciente ejercicio en Lituania. El avión de transporte A400M de la Fuerza Aérea Española cumple un nuevo hito, reabastecer por primera vez a los cazas Jarrier de la Armada. La maniobra se produjo durante un ejercicio en Lituania. En este país, el Ejército del Aire y del Espacio tiene desplegado el destacamento Vilcas, con ocho cazas F-18 y un A400M. Esta misión de la OTAN se conoce como Policía Aérea y su objetivo es vigilar y proteger el espacio aéreo aliado. Durante las últimas semanas, la Armada estuvo presente en la zona con su grupo de combate expedicionario Dédalo, formado por el buque porta aeronaves Juan Carlos I, hasta siete Jarrier y tres helicópteros AB-212. En cuanto a personal, en total participaron 114 personas, entre oficiales, suboficiales y personal de tropa y marinería. El grupo Dédalo, tras dos meses de despliegue desde Estambul a Helsinki y su participación en diversos ejercicios, ya está de regreso a España. La planta granadina de la española FMG trabaja a pleno rendimiento. La compañía del grupo eslovaco MSM ampliará su cartera de munición de 120 milímetros y abrirá una nueva línea de nitroglicerina. La fábrica de municiones de Granada, FMG, integrada en el grupo eslovaco MSM, trabaja en dos proyectos para incrementar su capacidad de producción de munición. El primero de estos proyectos está centrado en ampliar su cartera de munición de 120 milímetros para carros de combate. FMG ya comenzó hace un tiempo a desarrollar gama de munición de este calibre. En la actualidad cuenta con dos versiones, alto explosivo y TPC-SDS. En un año y medio, la firma espera tener todas las homologaciones para producir toda la familia de municiones de 120 milímetros. Por otro lado, la compañía quiere poner en marcha una línea de nitroglicerina con el objetivo de ganar autonomía y reducir la dependencia en el mercado actual. Esta nueva línea permitirá la producción de masa primitiva para la pólvora de doble base, que recordemos, se encuentra parada desde hace un año. Además, este proyecto también abrirá la puerta al suministro de materia prima a otras empresas. Por su parte, FMG ya está en contacto con los principales fabricantes de este tipo de instalaciones. Si todo marcha según lo previsto, esta nueva línea abrirá sus puertas en dos años. En la actualidad, la fábrica ubicada en el Fargue Granada continúa trabajando a pleno rendimiento en las líneas de munición de 105 y 155 milímetros y en la producción de diferentes pólvoras, cargas explosivas y munición de mortero. El Ministerio de Defensa continúa mejorando las capacidades del Ejército de Tierra. El Gobierno ha aprobado la compra de drones mini de ala fija por 45 millones. El Gobierno ha autorizado el acuerdo marco del Ministerio de Defensa para la adquisición de drones mini para las Fuerzas Armadas, con un importe total de 45,3 millones de euros. El objetivo es dotar a las unidades de sistemas ISR portátiles, con el fin de mejorar sus capacidades de obtención de información en los distintos escenarios operativos. Concretamente, se prevé la compra de sistemas remotamente tripulados de ala fija, clase 1, categoría mini, tipo A, entre 12 y 15 kilogramos. Las aeronaves permitirán captar y enviar información en tiempo real a las unidades desplegadas y estarán controladas totalmente desde las estaciones en tierra por parte de sus operadores. Las Fuerzas Armadas ya disponen de diversos drones diseñados para distintos tipos de misiones, como por ejemplo el Raven de Aerovironment, el Mantis de Indra, el Seeker de GMV y Aura Bionics, el Tucán de SCR, el A900 de Alpha Main Systems o el M5 de Airfox de Marine Instruments. Santa Bárbara Sistemas se hace con el gran contrato del Ejército para el mantenimiento de los Leopardo. El acuerdo tiene un importe de 20 millones. A continuación les contamos los trabajos que realizará la compañía. El Ejército adjudica a Santa Bárbara Sistemas un contrato valorado en 20 millones de euros. El acuerdo contempla el mantenimiento y reparación de los carros de combate Leopardo de la Fuerza Terrestre, tanto los Leopardo 2E como los Leopard 2A4. La compañía realizará los trabajos en su centro de Alcalá de Guadaira, Sevilla, especializado en el ciclo de vida de sistemas de armas como buses, carros de combate o vehículos de cadenas. El contrato contempla revisiones, reparaciones, modificaciones, adaptaciones, pruebas y demás trabajos relacionados con el mantenimiento. También incluye el mantenimiento evolutivo, esto es, el estudio y análisis de las obsolescencias o mejoras en los vehículos. Este contrato forma parte de un acuerdo marco suscrito por la empresa y el mando de apoyo logístico del Ejército a principios de este año, valorado en 126 millones de euros. Este acuerdo marco es además el punto de partida para el programa de modernización de la flota de Leopardo, que actualmente está en fase de estudio. Italia ya está tramitando la compra de otros 24 cazas de combate Eurofighter. Con esta solicitud, el número de nuevas unidades pedidas entre tres de los socios del programa asciende a 127. Italia comienza los trámites para la adquisición de 24 cazas de combate Eurofighter Tranche 4. El Ministerio de Defensa del país ya realizó la propuesta al gobierno italiano y la decisión se conocerá a mediados de agosto. Si este encargo se materializa, asciende a 127 el número de Eurofighter solicitados por tres de los cuatro socios del programa. Por un lado, Alemania encargó 38 unidades y hace unas semanas anunció la compra de otras 20, en el marco del programa Cuadriga. Por otro lado, España firmó el encargo de 20 unidades correspondientes al programa Alcon 1 y recientemente encargó otras 25 dentro del programa Alcon 2. Actualmente, Italia cuenta con una flota de 94 Eurofighter. El nuevo encargo tiene por objeto sustituir a los 52 aviones Panavia Tornado que Italia va a retirar. En el país también se está planteando la dada de baja de parte o toda la flota de 26 Eurofighter Tranche 1. Eurofighter españoles pondrán a prueba sus capacidades contra aviones de quinta generación. El combate simulado se realizará en el marco del ejercicio Arctic Defender, en Alaska. Hasta el próximo 17 de julio se celebra el Arctic Defender y su epicentro será la base de Eilson, Alaska, Estados Unidos. Aunque las actividades se desarrollarán en un espacio aéreo de 300.000 kilómetros cuadrados. Este es el primer gran ejercicio del despliegue Pacific Skies. Se trata de un ejercicio tipo FLAC que simulará el combate entre dos fuerzas aéreas con gran realismo. El objetivo principal es entrenar a los pilotos en situaciones de combate altamente realistas y en escenarios remotos y desafiantes. El Ejército del Aire y del Espacio participará con la agrupación Plus Ultra, formada por cuatro cazas Eurofighter y dos A400M, junto con las tripulaciones y personal de apoyo en tierra. También participarán la Luftwaffe alemana, la Armée de l'Air et de l'espace francés, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y la United States Air Force. Se prevé que participen unas 70 aeronaves al mismo tiempo. Los aviones españoles se enfrentarán en algunas operaciones a aviones de combate de quinta generación, como el F-35 y el F-22. En total, completarán 80 horas de vuelo distribuidas en 40 salidas. TestDefense muestra el interior del VCR 8x8 a través de un modelo 3D del Dragón, utilizado para llevar a cabo la formación de los jefes de vehículo, conductores, tiradores y técnicos. Aquí finaliza la actualidad de la semana. Si quieren ampliar la información pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del sector. ¡Gracias!